¿Esto es el oficial? A ver, sí. ¿De verdad cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? ¿Estás en plaza? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, no, no, es buena, es una noticia. Bueno, dentro de lo que se cabe, ¿no? Este es el final, ¿no? ¿Estás sentado? ¿Estás estrenando? Siempre en todo lo que hemos tenido que copilar en relación al plan, pero bueno, no marcar las bases necesarias ahora. Tú búscame por dónde y si lo encuentras. Encantado. Buscamos eso también. Nosotros ya pedimos ayer. Nosotros el lunes por la tarde. No, pero ayer. No, ayer. Sí, sí. Gracias.